Una nube me tapa mis penas, pa' que nadie me mire sufriendo Siempre llevo mil cosas conmigo y la sombra no deja que me vean cayendo Siempre llevo mi vida amargada y las penas se me ven por fuera Aunque llevo mis copas conmigo, lo que más me duele es que nadie me quiera Una nube me cubre mi cuerpo y me ayuda a vivir en el mundo ¿Qué fracasos han visto mis ojos? Me han pegado en lo mero profundo Una nube me trae de la mano, evitando mis grandes fracasos Si esa nube me suelta de pronto y apuesto a que voy a subir en tus brazos Siempre llevo mi vida amargada y las penas se me ven por fuera Aunque traigo mis copas conmigo, lo que más me duele es que nadie me quiera Una nube me cubre mi cuerpo y me ayuda a vivir en el mundo ¿Qué fracasos han visto mis ojos? Me han pegado en lo mero profundo ¡Oh, oh, 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 oh!